Me encuentro en la central camionera antigua donde salen un sinfín de camiones con rumbo a uno de los puntos turísticos más visitados no sólo por el turismo nacional sino por el internacional Chapala que tiene el lago más grande de la República Mexicana, los invito a conocerlo. A cualquier hora del día o de la noche Chapala siempre será una población de Jalisco muy hospitalaria. Chapala es conocido por su popular lago que vuelve a tener el cauce de antaño. Es un lugar indiscutiblemente acogedor y muy romántico. Y un punto de encuentro es el malecón donde se reúnen los turistas para pasear por el mágico lago de Chapala. Con unas calles pintorescas y qué decir de la iglesia. Y si hablamos de tradición y amabilidad, los habitantes abren sus puertas al turismo de cualquier parte del mundo. . . Música Así es, aquí los esperamos con los brazos abiertos y más que nada pues invitarlos, hacerles una cordial invitación a que lleguen a su pueblo, a su casa, a seguir viviendo ya tranquilos. Chapala es digno representante de Jalisco. Música Y uno de los monumentos célebres aquí en Guadalajara es Los Arcos que fue fundada en 1542 y hablando de algo típico y célebre aquí en Guadalajara es un encantador pueblito que se llama Ciudad Guzmán. Vamos a conocer un poquito a este lugar. Música 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 Algo que nos llamó muchísimo la atención es la inquietud de las palomas que se congregan en esta plaza. Música Espero que su estancia fuera de su tierra sea lo más cordial posible y que ojalá y pronto puedan regresar y quedarse a trabajar aquí en su tierra. Música Música En fin, es una delicia poder compartir y platicar mientras uno le da vueltas al kiosco y conversa con las personas que habitan este lugar hermoso llamado Ciudad Guzmán. Música 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 Un lugar para conocer y admirar todo el sentimiento de un pueblo. Música Música Me encuentro en la plaza del mariachi muy popular y muy visitada donde la gente viene a alegrar el espíritu escuchando esos sones que la verdad nos deleita y nos transporta a otra época. Y si hablamos del son del mariachi no podemos dejar de mencionar a Cocula, Jalisco. ¿Qué les parece si vamos a conocer este pintoresco lugar? Música Música Cocula, Jalisco. Aquí se conoce como la cuna mundial del mariachi. Música 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 Este hermoso pueblo conocido como Cocula tiene un atractivo muy especial para el turista, la tradición del mariachi. Música 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 Cocula es una población que nos hace recordar una parte de esa canción de Cocula es el mariachi y de Tecalitlán los Ones. Música Música No podría faltar en este pueblo la clásica cantina y además el museo del mariachi antiguo, con sus respectivos atuendos y los instrumentos de aquella época al principio del mariachi. Música Música Claro que Cocula también es famoso por su exquisita birria. Música Música Cocula, Jalisco Es un lugar que debemos conocer Y algo muy tradicional aquí en Guadalajara, Jalisco Es reunirse aquí en esta plaza y disfrutar de la música que se presenta en el kiosco Y si hablamos de disfrutar no podemos dejar de mencionar el grullo Jalisco Los invito a conocer este pintoresco pueblo ¿Y cuántas veces no se ha preguntado qué quiere decir el grullo? El grullo Jalisco, cuyo nombre procede de la abundancia del pasto Ahora cuenta con un monumento al violín y al teclado Y algo que es muy representativo del grullo Jalisco Es esta fuente que representa la grulla Música Música ¿Y qué tal pasear en bicicleta y realizar sus actividades cotidianas? Porque este es muy tradicional en este encantador pueblo Y obviamente no podemos dejar de mencionar los antojitos clásicos pueblerinos Música 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 ¿Qué tal saborear un delicioso taco con tortillas hechas a mano? Música Así pasa la vida en este lugar que nos invita a ser como era la vida de antes Esta es su casa, el grullo es su casa Hay grandes eventos, caurinos, las fiestas religiosas Pero sobre todo hay mucha familia, muchos amigos que los espera Esperamos que a todos los que tienen esos documentos legales Ya que tengan condiciones de venir Esperarlos por aquí en esta zona Y bueno, nos daría muchísimo gusto saludarles Los esperamos con los brazos abiertos El grullo es su casa Música Música Las margaritas Que está lleno de color, de armonía ¿Qué les parece si los invito a conocerlo más a fondo? Veamos Música Y llegamos a las margaritas Su aspecto provinciano nos hace revivir momentos muy gratos en nuestras vidas Ya que recordar es vivir Música Y un orgullo de los habitantes de las margaritas Es sin lugar a duda el Templo de la Asunción Ya que cuenta con una arquitectura impresionante Música 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 Esta encantadora plaza logra reunir a todos los habitantes de este mágico pueblito Música 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 Y algo muy tradicional es el gusto por las famosas nieves Música 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 Este es el apacible y risueño pueblo de Jalisco Que todavía no pierde su esencia aromática Ni la tranquilidad de las margaritas Música 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 Estamos llegando a la población de Ocotlán Jalisco Ocotlán significa junto a los pinos Se observa esta bonita campana de la iglesia principal Su hermosa plaza que sirve como punto de reunión para sus habitantes que disfrutan plenamente de su pueblo Música 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 Esta es la panorámica de la plaza Esta es la panorámica de la plaza Vemos el clásico globero que hace a la delicia de los chiquitines Gente con fervor católico Gente con fervor católico Y no podría faltar los clásicos boleros que se regocijan dándole lustre a los zapatos Música Música Claro que no podría faltar esos puestos de antojitos con diferentes golosinas Música 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 ¡Gracias! Todo lo que se ofrece en Ocotlán es un placer para sus habitantes de este hermoso pueblo de Jalisco y muchas atracciones más que nos ofrece nuestra hermosa provincia mexicana. En esta ocasión, la bella población de Ocotlán, Jalisco, nos hace vivir las añoranzas de mi pueblo. La Perla Tapatía ofrece muchísimos lugares de intereses que uno puede disfrutar y admirar la belleza arquitectónica como la Catedral de Guadalajara. Y si hablamos también de belleza, ¿qué me pueden decir de Puerto Vallarta? Que es uno de los puntos de interés más visitados internacionalmente. Respiramos el aire puro con esta panorámica de Puerto Vallarta. Es un verdadero placer el encuentro de un puerto que ofrece todas las comunidades del turismo que goza de un paradisíaco lugar. La Perla Tapatía ofrece La Perla Tapatía ofrece La Perla Tapatía ofrece Como las calles empedradas, el malecón, la playa y la iglesia y qué me dicen de la estatua del caballito del mar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En donde se encuentra uno con la naturaleza. Los miles de turistas que visitan este gran puerto del Pacífico en el estado de Jalisco quedan impresionados por la belleza de este puerto. ¡Gracias por ver! San Juan de los Lagos es otro pueblito típico y tradicional aquí en el estado de Jalisco. Los invito a conocerlo más de cerca. Veamos. En San Juan de los Lagos se encuentra la catedral a la cual acuden miles de peregrinos que vienen cada año a pedir milagros a la Virgen de San Juan de los Lagos, la segunda más visitada de México. ¡Gracias por ver! ¡Háganos un montaje de la tierra como les quieran! San Juan de los Lagos, Jalisco San Juan de los Lagos, Jalisco. Esta es una población preciosa que siempre recibe con los brazos abiertos a todos los que llegan de diferentes lugares. Los habitantes son gente noble y sencilla. Los que llegan a este lugar siempre encuentran una mano amiga. Aquí encuentran los dulces y las artesanías más exquisitas. Así que se�이 sabores. Un saludo chiquitando o spielen y sentsta perroелиぐ la душa albic辞ando a los colo 뿌�ibenessos descansados. Un saludo chiquitando nuestro. Feliz corona a todos los saludo chiquitando nuestro laero, para poder del giro 1000eritone o INSAUPEDOR. Tiene dalga mínima de agua con elondo. 카� goods y idol trespassar los heladeros de peregrinos que le agradecemos��요 y pertencia. de manera fácil de regrinar a los hígramos de tres pesos SCREEN inviteursivos, Sin lugar a duda, San Juan de los Lagos es un lugar para meditar y pasear. Yo creo que invitados siempre han estado, pero a lo mejor vamos a hacer un poquito de más difusión a San Juan para que lo conozca más gente y tengamos más visitantes. Existe una gran devoción por Santo Toribio, que es el guía espiritual de muchos de los inmigrantes que radican en Estados Unidos. ¿Qué les parece si nos trasladamos a este pintoresco pueblo? Jalostotitlán, su nombre significa entre las cuevas de arena. Una población muy bonita con una actividad económica muy productiva en donde la agricultura y la ganadería son sus principales áreas de trabajo. A ocho kilómetros de esta población se encuentra Santa Ana de Guadalupe, donde se venera a Santo Toribio, que es el santo del inmigrante, en donde los peregrinos llegan a la capilla para orar por aquellas personas que ya radican fuera y que algún día regresarán a su terruño. Y son muchas las personas que acuden de todas las peregrinas. Y son muchas partes a visitarlo día con día y camiones llegan con un sinfín de peregrinos. Muchos son los milagros que se le atribuyen a Santo Toribio, y por eso es que sus devotos se postran para rezar y agradecer los milagros recibidos. Aquí en esa cajita, esa urna que se encuentra aquí debajo de la mesa del altar, ahí están los restos de él, es parte de sus huesos, o sea que cuando lo mataron allá en Tequila ya lo sepultaron, y a los 20 años después de que lo mataron trajeron los restos aquí. Me he pedido al Padre Toribio a que se han ido tres hijos para Estados Unidos y han pasado muy fácil, y me he hecho el milagro del Padre Toribio de eso, de que se eche el milagro que no los han agarrado. Claro, invitamos a todos los paisanos que están en Estados Unidos a que vengan con Santo Toribio, ya que también se les reconoce como el santo de todos los migrantes que están por allá en Estados Unidos. Hace cinco años yo tuve un accidente, y hace tres años vine, y bendito sea Dios, ahorita me siento bien a gusto, porque no me oía bien y un ojo no miraba bien y la espalda no la aguantaba, y vine con el padrito a pedirle, me platicaban mucho de él, fue la primera vez que vine, y me siento bien a gusto, me quito todos mis dolores, oigo bien, miro bien y todo. Pudiéramos asegurar que mínimo tenemos la visita de 20 mil peregrinos a la semana, porque incluso hay domingos que son exagerados la visita de los peregrinos y rebasa mucho los 20 mil, pero por eso yo aseguro que entre la semana y los fines de semana, alrededor de 20 mil peregrinos son los que visitan este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así vive la gente en este pequeño poblado enclavado a ocho kilómetros de Jalostotiquiá. Y si hablamos de Guadalajara, no podemos dejar de mencionar el mariachi, y qué tal los alegres zones que siempre deleitan y alegran el espíritu. Y para hablar de los zones, qué mejor que Tecaliplan, Jalisco. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un colorido pueblito que guarda sus tradiciones de ser famoso por sus zones de mariachi. Tecaliplan tiene mucha historia y se distingue por su iglesia y monumentos clásicos. ¡Gracias! Ya dentro de esta linda población de Jalisco, observamos los portales con negocios, nieves y el famoso Museo de Silvestre Vargas. ¡Gracias! La plaza y el templo de Santa María de Guadalupe, y por supuesto no podría faltar la estatua de Silvestre Vargas, quien fue fundador del mariachi Vargas de Tecalitlán. Este es el inigualable pueblo de Tecalitlán, que nos transporta a nuestras añoranzas de nuestra tierra. Venga y disfrute de este hermoso pueblo de Tecalitlán. Una de las plazas más visitadas es la Rotonda de los Hombres Ilustres, y al igual que esta plaza no podemos dejar de mencionar Tequila Jalisco, que es donde nació una de las bebidas que hoy en día es el orgullo nacional del mexicano. Es fantástico conocer esta hermosa población del estado de Jalisco, Tequila, que en su nombre lleva la fama internacional, es la cuna del tequila. La gente de esta población en verdad se siente orgullosa de sus raíces y de las fábricas que elaboran el tequila, como el de la familia Cuervo. Es un ritual muy antiguo que se ha mantenido intacto, y que le da a México una fama internacional. ¡Gracias! 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 Así vive la gente de Tequila Jalisco. ¡Gracias! Y de nuevo les hago una cordial invitación a que vengan y nos visiten a Tequila. Los tequilenses, bueno, esta es su tierra y ustedes saben que aquí está su amigo. ¡Gracias! 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 Y si observa bien, puede apreciar los puestos del rico néctar de los exquisitos vinos. Así que no deje de venir a visitar Tequila Jalisco y digamos salud con un buen tequila. Tequila Jalisco Y aunque existe la creencia que la central camionera antigua ya no funciona es totalmente erróneo, ya que desde aquí salen a bellos pueblitos como Zapotlanejo Jalisco, que es conocido por la industria de la ropa. Los invito a que me acompañen a conocerla. Tequila Jalisco En este encantador pueblo del estado de Jalisco nos hace profundizar las raíces de nuestra gente. En la calle principal podemos apreciar ropa auténtica elaborada con las manos inalcanzables de sus habitantes. Zapotlanejo no olvida sus costumbres y aquí observamos la plaza y qué decir de la presidencia municipal. La iglesia y esas personas que disfrutan y trabajan con una paciencia increíble como si el tiempo se haya detenido para ellos. ¡Aquí! 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 Un saludo a todos los paisanos desde Zapotlanejo! Es un placer ver los vendedores, las calles y qué tal los globeros o las personas que tienen sus puestecitos de lotería y hasta los exquisitos chicharrones y tostadas. Nos detenemos para observar la birrería Don Pedro, que abrió sus puertas en 1930 y sigue tan sabrosa como siempre. Y qué decirles al saborear sus deliciosos antojitos y hasta sus habitantes saben que existe tranquilidad en este pueblo zapotlanejo. Así transcurre la vida en este apacible pueblo en Zapotlanejo, Jalisco. ¡Aquí! 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 Bonitas iglesias y el kiosco son parte de las actividades de sus habitantes. También su gente trabajadora que vive de la agricultura y del comercio. de la empresa. ¡Aquí! 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 conm61 batsares conmr Ifejo ¡Aquí! También se respira tranquilidad a todas horas del día. Los domingos como católicos que son, asisten a los servicios religiosos. Y los que quieren hacer otro tipo de actividades se dirigen al mercado donde pueden encontrar de todo y para todos los gustos. Más información www.jalisco.com que su origen es México, que su origen es Ameca y que necesitamos de ustedes. Así es la vida en este pueblecito de Ameca, Jalisco. Jalisco Guadalajara, Jalisco es conocida como la Perla Tapatía por su belleza y por su majestuosidad. Y prueba de ello el hospicio Cabañas que se encuentra a mis espaldas. Y bueno, si hablamos de belleza no podemos dejar de mencionar a la mujer tapatía. Y bueno, en el lugar donde se dan y de a montón, es sin lugar a duda Arandas, Jalisco. Bienvenidos amigos a la población de Arandas, Jalisco. Mujeres hermosas de los altos de Jalisco. Esta es la vista de la plaza panorámica. Los tradicionales vendedores no podrían faltar por supuesto. La iglesia de San José Obrero muestra dos torres con ventanales que son realmente espectaculares. La iglesia de San José Obrero muestra dos torres con ventanales que son realmente espectaculares. La iglesia de San José Obrero muestra dos torres con ventanales que son realmente espectaculares. La iglesia de San José Obrero muestra dos torres con ventanales que son realmente espectaculares. La iglesia de San José Obrero muestra dos torres con ventanales que son realmente espectaculares. ¡Gracias! Arandas es otra población que tiene tradición y cultura, con gente que quiere a su pueblo. ¿Cómo olvidar los puestos en la plaza, esos elotes tan deliciosos, o qué decir de los cueritos y muchos antojitos más? Estoy muy contenta de ser yo la portadora, la digna representante de Arandas. Pues la cordial invitación a todas las personas que nos estén viendo, de que vengan y visiten Arandas. Arandas Nos hace vivir y sentir el curso de la vida de los habitantes que día a día tratan de pasarla bien. Así es Arandas, Jalisco. Arandas Muchas tardes increíbles y maravillosas y si hablamos de un pueblo encantador no podemos dejar de mencionar a Toto Nilco, el Alto Jalisco. Arandas Ahora tenemos la bella panorámica de Ato Tonilco, el Alto Jalisco. Observemos sus encantadoras calles que son angostas, pero por las mismas vemos a los vendedores de globos, los paleteros y naturalmente unos cacahuates cocidos y unos elotes doraditos. Música 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 Ato Tonilco, el Alto Jalisco muestra sus construcciones de valor histórico, como la iglesia que es un orgullo para este pueblo. Música 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 Así transcurre la vida en Ato Tonilco, el Alto Jalisco. Música 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 La población de Autlán de la Grana Jalisco, famosa porque fue la cuna que vio nacer al compositor y guitarrista Carlos Santana. Aquí es único, aquí es único universal y por este motivo, aquí es único universal y por este motivo, esta población se ha dado a conocer universalmente y su gente sabe que es un orgullo vivir en este lugar. Música 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 Y yo les mando muchos saludos. Les deseo lo mejor, les deseo lo mejor, les deseo lo mejor, que estén allá trabajando, que ya vengan a ver a su familia, sé que es algo difícil, pero les agradezco y aquí los recibimos con los brazos abiertos, muchísimas gracias y un beso a todos. Gracias. Y hasta los niños se preparan a conciencia para ser algún día famoso en un futuro no muy lejano. Música Y uno de los lugares más visitados en Autlán Jalisco es la Plaza de Toros, que es famosa por realizar corridas de tradición. Música Música Hola mis paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Les mando muchos saludos de aquí de Autlán y los esperamos para este carnaval, vénganse todos, se van a divertir de lo lindo. Autlán es un lugar que no pierde la fe en que algunos años vuelva a surgir una figura de la música como lo es Carlos Santana. Música 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 Es un verdadero orgullo para todo jalisciense el teatro de Goyado, que la verdad es una majestuosidad y su arquitectura no tiene comparación. Y si hablamos de belleza no podemos dejar de mencionar este pueblito encantador que es la Barca Jalisco. Música Música Llegamos a la Barca Jalisco. Su actividad comercial se desarrolla a través de establecimientos dedicados a la compra y venta de artículos de primera necesidad. Y los diversos comercios mixtos que venden su producto y como toda provincia mexicana nos muestra un encantador kiosco al igual que su gente. Música Así es la Barca Jalisco con los portales, su presidencia y esos niños que también se divierten en el trenecito muy a su manera. Música Música Mi orgullo de haber nacido aquí en la Barca Jalisco, va a cantarles mis canciones con todo mi corazón. Y por eso yo le canto a este bonito pueblo y también con todo el pecho yo le canto a mi nación. Música Y es por eso que yo llevo siempre sangre mexicana para no negar mi pueblo ni tampoco mi nación. Y es por eso que les digo a todos los que se inmigran que no bajen su bandera que es la de su gran nación. Música La Barca Jalisco Que nos hace vivir y soñar con los momentos gratos familiares que un día dejamos atrás. La Barca Jalisco, una añoranza de mi pueblo. Música Música El Museo Regional de Guadalajara Jalisco es otro de los lugares que no se debe perder cuando viene a visitar esta bella ciudad, al igual que el encantador pueblo de Lagos de Moreno, Jalisco. Música Lagos de Moreno está ubicado en el territorio noroeste del estado de Jalisco y al hacer el recorrido por este rinconcito de nuestra patria, se da cuenta que se respira mmmm, aire puro. Música Cuando visita Lagos de Moreno, usted es bien recibido, porque la gente es bien hospitalaria. Y no me diga que no le dan ganas de saborear esos ricos churros, o que tal esas paletas recién hechas, o las tostaditas que se antojan. Música Música Observen también, como en todas las provincias, aún existen los hombres que ilustran los zapatos, conocidos como los boleros. Algo que también es bien típico, es ir al mercado de Lagos de Moreno, Jalisco. También ahí podemos encontrar de todo, se ve un movimiento de vendedores que le ofrecen toda clase de comidas y jugos. Hay de todo en esta provincia de Ciudad, que nos deja un grato sabor en nuestra mente, al igual que nuestro espíritu. Este es el dolor, calambre y callos de esquino, dolor de espalda, de pierna, cintura, dolencia de la planta del pie, del alto, tobillo, rodilla, se junten por la enfermedad, aquí hay de todo. Así es Lagos de Moreno, Jalisco. Disfruta de esta panorámica. Y sean bienvenidos a Lagos de Moreno. Que bueno, no se olviden de su tierra, de sus raíces, del sabor de su casa y que aquí los esperamos, si no es en esta ocasión, también sabemos que los paisanos se deciden venir en el mes de diciembre a visitar a familiares y amigos, pero aquí en Lagos de Moreno los seguimos recibiendo con los brazos abiertos. A mis espaldas se encuentra el famoso San Juan de Dios, donde todo el nacional y tanto el turista viene a visitar y comprar y disfrutar de los deliciosos platillos típicos de Jalisco. Y si hablamos de la caña que se come deliciosa aquí en este mercado, ¿qué mejor que tal a Jalisco? Al llegar a esta población se recuerda con mucho cariño la estación vieja del ferrocarril. Aquí en Tala, la vida es apacible, aunque tiene comunicación a todos los lugares. Música Música Y aquí no se le hace agua la boca al ver esas frescas tunas. Música O los puestos de deliciosos tacos. Música 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 Tala es bien conocida por su ingenio de azúcar. Es muy famoso por industrializar la mejor caña de la región. Así es Tala, Jalisco, un lugar que también nos transporta a un sueño de antaño que vivieron nuestros antepasados. Música 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 En Tepatitlán de Morelos vivimos también el auge de nuestros pueblos de Jalisco. Música 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 Desde aquí se observa la panorámica de plaza y de los cantantes del pueblo que desean alguna oportunidad de que algún día alguien los descubra y les abra las puertas del triunfo. Música 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 Se nota el movimiento en sus calles La plaza principal La fachada de la iglesia Y muchos atractivos más que nos ofrece esta bella población En donde también en algunos momentos Se siente la tranquilidad con que viven sus habitantes La plaza principal Este es el bullicio con que se vive Y se disfruta todos los días Este es Tepatitlán de Morelos, Jalisco El lugar en que algunos historiadores le asignan como el lugar del cuchillo sagrado Indudablemente es muy bonito Disfrutar de una población de Jalisco Con todo el sentimiento de nuestra provincia mexicana Este es Tepatitlán de Morelos, Jalisco ¡Suscríbete al canal! Y algo típico aquí en Guadalajara, Jalisco Y qué decir de esas calles que nos sacan los suspiros de antaño Nos sentimos confortables ahora que llegamos a Yagualica, Jalisco Un poblado que antes se llamaba Yagualica Pero en 1964 adquiere el nombre de Yagualica de González Gallo En honor a un gobernador originario a esta población El licenciado Jesús González Gallo Este encantador lugar está en un movimiento constante Y su pueblo es fiel a sus tradiciones y costumbres Por eso, como les dije al principio Nos sentimos muy confortables Porque no se pierde el sabor provinciano El licenciado Jesús González Gallo El licenciado Jesús González Gallo EnGAN En fin, aquí se pueden saborear ricos antojitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hermosa Guadalajara, la ciudad más bella de México, capital del estado de Jalisco, la recorremos y nos hace sentir el olor a tierra mojada. ¡Suscríbete al canal! La catedral identifica esta hermosa perla tapatía, ya que posee una belleza única, y es precisamente la arquitectura la que ha dado a esta ciudad la fama. ¿Y quiénes no han disfrutado de los tradicionales paseos en las famosas calandrias? O inclusive, disfrutar de los alegres zones de un buen mariachi. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué me dicen de la majestuosidad del Teatro de Boyado? Por esto, y por mucho más, Guadalajara, Jalisco, se ha ganado el nombre de la perla tapatía. Venga y conozca esta gran ciudad, Guadalajara, Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!